La concejala de pedanías Antonia Moreno y el concejal de urbanismo Antonio Zapata han presentado esta mañana las obras de la nueva rotonda en la carretera nacional 340 a la altura de la partida rural de la Aparecida. Unas obras que comienzan en estos días después de 14 años de reivindicaciones de los vecinos de la zona. Entonces dar las gracias a los pedanios que han habido, a todos los políticos que han estado en esta y en otras administraciones y especialmente a la gente de mi pueblo. Y con mucho cariño a los padres del colegio porque siempre han hecho escritos, han apoyado, han firmado. Yo tengo aquí un dosier de todas las firmas, de todos los libros que hemos presentado y todos los escritos que hemos dirigido a todo el mundo. Es decir, no somos cuatro que estamos en la asociación de vecinos y dirigimos el pueblo, no, no. Es el pueblo el que se reúne en asamblea y el que decide las cosas como se tienen que hacer y a quién tenemos que dirigirnos. Y luego, por ejemplo, que sepan ustedes que no estamos pidiendo caprichos. Estamos pidiendo, está considerado este tramo, el tramo más peligroso a nivel nacional. Es decir, que no es que estamos aquí, pues nada, como no tenemos nada que hacer, vamos a pedir esto al ayuntamiento o a Fomento. Estamos pidiendo la vida de las personas y el que no puedan haber más accidentes. Moreno ha mostrado su satisfacción por el comienzo de las obras y ha recordado que la concesionaria, Los Serranos, tiene tres meses para realizar las obras. La primer teniente de alcalde ha recordado que la obra tiene un coste de 300.000 euros y que, como estaba previsto en el presupuesto, se ha financiado a través de créditos. Es una obra que tenía la legislatura pasada, quedó con un presupuesto a cuenta de 300.000 euros que, bueno, luego finalmente ha habido que financiar con los bancos porque era presupuesto a cuenta de crédito. A principio de legislatura este equipo de gobierno, pues tuvo que enfrentarse. Fue el primer objetivo prioritario con el que tuvo que desentrañar el problema financiero. Hubo que ir a los bancos, pedir crédito, que los bancos nos dieran el crédito, finalmente conseguirlo y luego iniciar lo que es el procedimiento de licitación y de adjudicación. La obra se adjudicó a Los Serranos y muchos es verdad que se preguntan que por qué ha tardado tanto desde la adjudicación, casi tres meses, hasta el inicio de las obras. Bueno, pues ha habido un problema con unas expropiaciones que había que hacer. Estos trámites, para hacerlos bien, hay que llevar su tiempo y no ha sido otro asunto que ese. Por su parte, el concejal de urbanismo ha anunciado que esta es la primera obra en la que un técnico municipal está habilitado para dirigir la seguridad en el trabajo y que así será en la mayoría de ocasiones desde ahora, con lo que el Ayuntamiento ahorrará entre 250.000 y 300.000 euros al año. Y a nivel de gestión, lo que sí que se ha realizado ha sido algo novedoso en el Ayuntamiento de Orihuela, puesto que dentro de esa política de austeridad y de contención del gasto hemos conseguido y esperamos conseguir aproximadamente entre 200.000 y 300.000 euros anuales en contratos de prestación de servicios para la coordinación de seguridad y salud laboral. ¿Cómo hemos conseguido esto? Muy sencillo, simplemente había que conseguir un contrato de seguro para técnicos de la casa que les cubriese sus responsabilidades en todas las obras que se ejecutase en el término municipal de Orihuela. Ese contrato de seguro solo costaba entre 2.000 y 2.500 euros y ya les digo que con eso ahorramos por cada una de las asistencias de coordinación de la seguridad y salud laboral, pues aproximadamente entre 20.000 y 24.000 euros. Haciendo un cálculo o una media de unos 10 contratos de este tipo al año en el Ayuntamiento de Orihuela, pues solo hay que multiplicar y saber que estamos entre los 200.000 y los 300.000 euros de ahorro efectivo para el Ayuntamiento de Orihuela, simplemente con una gestión de este tipo y que ya está en marcha con esta rotonda de la parecida. Tenemos un técnico que se encarga de esta coordinación de la seguridad y salud laboral y con eso tenemos cubiertos todas las asistencias técnicas que necesitan una obra de este calado y las próximas que vengan. El pedanio, Pepe Hernández, ha hecho especial hincapié en las mejoras que la obra lleva consigo y que consisten en el arreglo y ensanche del camino de acceso al Colegio de la Pedanía y a la zona deportiva, agradeciendo la colaboración de los propietarios a los que se ha tenido que expropiar terrenos para poder llevar a cabo estos trabajos. Se han conseguido unas mejoras importantes también con la obra, como ha dicho antes Antonia, que es facilitar el acceso al colegio, que se va a ampliar el camino dos metros y medio aproximadamente, puesto que por ahora los autobuses no podían acceder al colegio por esa entrada, por peligro de vuelco. Eso, la ampliación de ese camino ha sido una de las causas que ha demorado el inicio de las obras, puesto que ha habido que estar en contacto con la familia dueña de los terrenos para llegar a un acuerdo y facilitar que se le tomaran ahí el terreno correspondiente a esa ampliación. También hay que felicitar o alabar la buena voluntad de todos aquellos vecinos que tienen tierras en la parecida y que han facilitado también las modificaciones que van a suponer para ellos el renunciar a una parte de la entrada que ellos tenían por ahí a cambio de acceder por otra parte, puesto que este hecho va a facilitar la seguridad de entrada y salida a todos por la rotonda, puesto que en la parte sur tenemos el polideportivo, la piscina, el colegio y obligatoriamente tenemos que disminuir en todo posible los riesgos que se supone. ¡Gracias!